Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los alumnos y alumnas. En primer lugar, desearles una feliz Navidad, que estamos a punto de llegar a ella, la comunidad educativa de Canarias. Hemos estado durante unos meses confinados de una manera ejemplar de nuevo a la sábado. Sé que el día que volvió a clase estaba deseando niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, y por tanto tenemos capacidad, asiento, seguridad y miedo. Estamos al servicio de ustedes. Cuidarnos en estas Navidades. Sé que queremos ver a nuestros amigos, les querríamos abrazar, besar. Tenemos que controlarnos, reservarnos eso para las Navidades del año próximo. Me hubiese gustado que estuviésemos en lo físico, pero el coronavirus hace que tengamos que hacerlo con las pantallas y con las mascarillas. Un abrazo fuerte.